Hola a todos, soy Frank Canales y hoy vamos a probar el nuevo Fender Mustang Micro. Para quien aún no lo conozca, el Fender Mustang Micro es un amplificador de auriculares que acaba de sacar Fender y que tiene gran variedad de amplificadores, efectos e incluso tipos de ecualización. Además cuenta con un preamplificador de estudio que nos va a permitir grabar directamente a nuestro Mac o PC. Pero antes de comenzar, si te gusta el contenido no olvides suscribirte para no perderte absolutamente nada ya que vamos a hablar de pedales, guitarras y distintos cacharros relacionados con el mundo de la guitarra. También tiene funcionalidad Bluetooth por lo que vamos a poder conectar nuestro móvil, nuestra tablet o incluso nuestro ordenador para lanzar backing tracks o canciones que estemos aprendiendo. En el lado izquierdo tenemos los controles de Amp, EQ, Effect y Modify donde vamos a poder elegir entre todos estos amplificadores, todos estos efectos y además cambiar su ecualización o la cantidad de efecto que llega al amplificador. En el otro lado tenemos un botón de ON y OFF donde también podemos seleccionar la conectividad Bluetooth. Tiene un jack que se gira fácilmente para adecuarlo a cualquier tipo de guitarra que podamos tener. En la parte de abajo encontramos la salida de auriculares y además el conector USB ya que este Mustang Micro no funciona con pilas. Podemos cargarlo con un cable USB-C como nuestro teléfono. En cuanto a las simulaciones de amplificadores vamos a ver desde míticos amplificadores Fender como el Tweet 57, el Deluxe Reverb 65 o algunos de sus Twin además de amplificadores clásicos británicos y de metal. En los efectos también encontramos gran variedad como puede ser una Reverb Hall, una Reverb Spring, una modulada y luego combinaciones de efectos como chorus y reverb, flanker y reverb, pintas trémolo y reverb, vibratone y reverb, trémolo armónico y reverb, slapback, etc. Es un amplio muy completo que seguro, seguro os va a servir para tocar en multitud de ocasiones. Pero que más puedo decir, vamos a enchufarlo directamente a mi estrato y a ver que tal suena. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle a like, comentar, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte ninguna notificación de vídeos nuevos. ¡Adiós!